Vecinos, bienvenidos a una reparación más con Lopito Repara En esta ocasión vamos a hacerle una modificación a este Altima 2006 No sé si a ti te ha pasado, lo más seguro es que si tú tienes una Altima de estos, sí te ha pasado El palito este que sujeta el cofre se rompió la base porque este debe de ir aquí La base de plástico que lleva aquí ya no la tiene Y también el plástico este que sujeta la barra también está rota Yo digo que es un defecto de fábrica porque este lo compré original de agencia y se volvió a romper Yo creo que está mal ubicado o el diseño está mal hecho porque esta pieza como es de plástico Cuando está puesta pues tiene todo el calor, pues termina por achicharrarse y los plásticos terminan por ceder ¿Cómo lo vamos a reparar? Pues muy sencillo Vamos a instalarle unos pistones que pedí por AliExpress Vamos a abrirlo para que lo veas Son estos pistones, vamos a poner uno en cada lado para que el cofre se levante solito ¿Quieres ver cómo los instalamos? Pues continúa viendo este video Vecinos, junto con los pistones venía este installation manual Pero bueno aquí está, este es para un Nissan Altima de 2002 al 2006 Lo que vamos a instalar dice que tenemos que quitar los tornillos que están identificados como A y B Y luego instalar la sujeción esta La verdad es que no dice mucho pero supongo que es este Este es este y los tornillos que debemos de quitar Este tornillo y este tornillo de este otro lado Vecinos, pues viendo aquí el grandioso manual de instalación Pues la verdad es que está muy escueto Lo único que veo es que esta pieza va agarrado en este tornillo Va así, ¿sí? Esta pieza va en este tornillo El pistón debe de ir de aquí para acá Si luego este no dice si va así o va así Este sí gira, este también se puede sacar Pues supongo que para donde se instale pues es lo mismo Vamos a instalar los cerrajes y luego vemos cómo ponemos el pistón Para instalar los cerrajes, para este necesitamos una llave número 10 O un dado número 10 Pero como no tengo dados largos, altos Yo voy a usar una llave de perica Porque con los dados que tengo como están cortitos no se puede Y para poner este es un 12 Entonces con el 10 quitamos este Con el 12 quitamos este Con la perica ponemos este Este es el 10 Quitamos este tornillo Y ponemos este Y este lo damos apretado nada más Con la llave de perica Cambiamos al dado 12 Y ahora quitamos este de acá Ponemos esta pieza Y colocamos nuevamente su tuerca Se mete a presión Aquí vecinos lo que veo es que tiene un sistema Como que hay que quitar este segurito O aflojar este seguro Este Si tú sabes cómo se instala esto vecinos Algunos de ustedes que sepa Déjenmelo en los comentarios Para ver si estoy haciendo una barbaridad O así debe de ser Mira, ahí ya lo aflojé tantito Para que entre el pistón aquí Pues ahí está Dale un poquito de fuerza Y este tornillo pues ya no nos sirve Porque es el que se puso acá Vamos a hacer lo mismo del otro lado Vamos con el siguiente lado Colocamos este de este lado Y colocamos este de aquel lado Nada más que aquí Vamos a ver cómo le hacemos Uy, ya lo rompí Aquí hay un error de diseño vecinos Porque este sujetador De la tubería del agua De los wipers Va aquí Pero si lo dejaba puesto Este no entraba bien Va a estorbar Pero bueno Pues vamos a tener que amarrarlo con cinchos O a ver cómo le hacemos Para que quede sujeto Como mejor se pueda Ahí está No, pues este va a tener que quedar así flojo Ni modo Ya está bien sujeto este Y este también Ya nada más falta Poner el pistón Y el pistón vimos que era Pues con ganas, ¿verdad? Ahí está puesto de un lado Un buen golpecito Y entra Y ya con eso vecinos Ya lo último que nos queda Es un desarmador de cruz Para quitar esta pieza de acá No, se lo entra Ahora sí, toma dos Con un desarmador de cruz Quitamos este Este lo voy a quitar Es opcional Lo voy a quitar ahorita Porque quiero comprar esta pieza después Ya cuando la tenga Se la vuelvo a poner Pero esto lo estoy quitando ahorita Pues para que este Esta barra No esté bailando Cuando abras el cofre La ventaja es que Como ya tengo los pistones puestos Ahí está Son estas grapitas vecinos Los que había que quitar Este lo vamos a guardar Lo único que nos falta vecinos Es hacer la prueba De cierre y apertura Como te fijas Pues ahí ya no tenemos nada Y está agarradito Agarradito Lo abrimos ¡Qué bonito! Queda bonito, ¿verdad? Ahora nada más vamos a Cerrarlo completamente Y ver Pues queda bien Queda bien de un lado Y queda bien del otro Vamos a abrirle Y ahí está ¡Vecinos! Pues con esto terminamos El video de esta ocasión Espero que te haya gustado Regálame un like Si así lo fue Y acuérdate Suscribirte Si aún no lo haces Activa la campanita Para que te notifique Cada que suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!